ahí está, ¿ven? muy importante esto entonces vamos a correr un poco más la cortina ven acá aparece la parte donde está el osito ahí las están viendo y de vuelta vamos a abrir la costura muy bien repetimos aquí si desean hacer el curso les recordamos que son todos los martes y todos los jueves hasta la navidad hasta fin de año estamos ayudándolas a hacer todos los cojines los juegos de baño, los pies de árbol todo lo que usted quiera que tenga que ver con lencería navideña usted lo tiene los días martes y los días jueves ahí vamos a estar juntas en la mañanita cosiendo las plásticas que están en este momento están haciendo la cosa es espectacular bueno, ya terminé aquí ya abrí la costura como la hago en casa y ahora voy a traer para adelante aquí la pieza de la ceneja donde por supuesto vamos a acomodarlos bien nuevamente me toca asentar un poquitito con la plancha eso es y voy a aprovechar también ya que estamos planchando para ponerle algunas alfileres vamos ahora a la parte central de la cenejita que aplastamos si no la quieren forrar no importa y le ponemos algunos alfileres ok les recuerdo que esto es lo que después ustedes van a doblar así ahí la tiene mi recta para que pase el palito bien vamos entonces a esta última parte perfecto ahí y vamos ya pasamos por el centro a la otra cascada lateral así y así bueno perfecto bueno entonces ahí ya le quedó lista yo quiero que ustedes vean un poquito yo me voy a correr para acá atrás señor director ven ahí ya tienen puesta toda la pieza acá y abajo se ve el blanco que nosotros que nosotros ahora le vamos a recortar entonces ahora me voy a poner con mi súper cenefa en otra posición porque yo quiero que ustedes vean de qué manera la vamos a acomodar para recortarle el excedente de blanco que nos quedó aquí que es la parte del forro fíjense ahí está ya se la acomodo bonito señor director ahí la tienen así la pusimos para que ustedes la vean bien entonces ahora vamos a ponerle también unas alfileres aquí no por todas partes en algunos lugares nada más y ahora sí vamos a recortar exactamente a la medida de la de color verde vamos respetando la formita ven que es fácil en dos horitas ustedes pueden hacer esta cenefita no solamente con el personaje del osito que es el que eligieron mis hijos sino con el personaje de los que tiene acá cualquiera que a ustedes le guste ¿verdad? reno pinito de que ustedes quieren ahí está ven vamos a correr esto que está aquí abajo para que ustedes tengan la mejor visión de todo lo que estamos haciendo ven y aquí nuevamente se me presenta la cascada lateral y tengo que acomodarlas para mí y para ustedes arriba de la mesa ven ahí fíjense todo perfecto algunas alfileres para que no se me mueva el trabajo así muy bien muy bien y ahora termina de cortar esto acá de esta manera queda toda forrada la cenefita toda lista y toda cocida ¿cómo nosotros vamos a rematar esta celefa? con un sesgo nosotros podemos comprarnos el sesgo en cualquier mercería si tenemos mucho trabajo o realmente no estamos muy claras de cómo se arma ven este es el sesgo del ancho que tiene 5 centímetros el que tenemos aquí o también lo podemos fabricar nosotras este lo compramos en color rojo que es el vivo que le vamos a poner ahora a la cenefa el que tiene mi cenefa la de casa por supuesto yo hice los sesgos porque me encanta está hecho con una tela roja con unas pepitas doradas que combina perfectamente con todo mi osito pero tiene 8 centímetros es el que hice yo es un poquito más ancho porque para la cenefa me gusta ponerle como un vivo mucho más ancho ¿ven? entonces lo que voy a hacer a continuación es explicarle cómo se hace el sesgo así que vamos a hacer un poquito de parte técnica bueno así que vamos a hacer